Estás en mí, como la luna y en el cielo, como una flor prendida al tallo, Estás en mí, como el ocaso en el mar. Estás en mí, en el instante que tú quieras, ayer y hoy siempre, siempre estás en mí, porque el amor es así. Aunque estés lejos, mi pensamiento está cerca de ti, y mi deseo une a tus labios mi boca a febril. Estás en mí, como la luna y en el cielo, como una flor prendida al tallo, Estás en mí, porque el amor es así. Estás en mí, como una flor prendida al tallo, Estás en mí, como la luna y en el cielo, como una flor prendida al tallo, Estás en mí, porque el amor es así. Estás en mí, como una flor prendida al tallo, como una flor prendida al tallo,